...juniors, Diego Simeone se saludaba con Pico Corosito, pero a los 12 del primer tiempo, Ortigosa la pierde con la Brujita Verón, ahí va la Bruja, fíjense, sigue, juega la pelota para Maggiolo, Lechuga que se va, mete el centro y de cabeza la Brujita para marcar el gol, sí señor, el primero, hizo todo, la Brujita no marcaba desde la primera fecha de la apertura cuando de penal, que yo la golea a Estudiantes por 3 a 0 ante Banffi, ¿Te acordás Jorge, no? Ahí estaba el cabezazo de Verón, a los 27 del segundo tiempo había más, protagonista la Brujita Verón que abre ahora con Elcio Pérez, el esgodo y cruz va a meter el centro, de esta manera, Leandro Benítez y sobre la línea la empuja Ezequiel Maggiolo, tercero en la apertura para el ex delantero de Olimpo, que le había marcado a Tigre en el empate 2 a 2 de la undécima fecha y Estudiantes estaba ganando 2 a 0 sobre el equipo de Pipo Corosito, Argentino Junior, a los 38 de la segunda mitad Argentinos se iba a quedar con 10, tremendo, la entrada de Sergio Cudero sobre la Brujita Verón, el árbitro Favale le muestra la rosca directa, afuera, y esta es una gran maniobra individual de Lucas Vilches, va a meter el centro, la pelota da en la mano de Roberto Batión, el árbitro Gabriel Favale sanciona penal, nadie discute, no hay nada que decir, va a la Brujita Verón para pegarle, 47 en el segundo tiempo, primer doblete en la primera división del fútbol argentino para la Bruja, ganó Estudiantes 3 a 0, Estudiantes sumó su cuarto triunfo en el torneo, pero esta fue apenas su segunda victoria en los últimos 11 partidos, Argentinos llegó a 5 encuentros sin ganar como visitante desde que se superó por 2 a 0 a Gimnasia en la tercera fecha. En el julio, Humberto Grondona, Arsenal y Lanús, Marcos Aguirre, Sabiolita Viglieri, Aguirre, nuevamente Viglieri, la participación de Rodolfo Grayet, el pase para José Sanz recibe el correntino y ante Mosquera clava, este golazo, los 8 del primer tiempo, décimo tanto para el delantero correntino, que venía de anotar 2 en la fecha pasada ante Vélez, por la duodécima jornada, con este éxito Lanús quedó a solamente un punto del líder independiente, Serenuco Escolta, una para el local, Cristian Díaz, habilitación para Leo Biagini, define por encima de Gocio, y también por encima del travesaño, el entrenador Gustavo Alfaro, su equipo no consigue sumar de a 3 desde la octava fecha cuando venció arriba, por 2 a 1, Rodolfo Grayet, coloca al centro, José Sanz, que afilado está el travesaño, le dice que no, y habrá una para el dueño de casa, con un tiro libre del ex Boca Aníbal, Samuel Matellán, y otra vez el travesaño, para negarle el empate en este caso a los del viaducto, Ramón Cabrero quería el final del partido y se comía los nervios, el técnico con más continuidad en un equipo de primera división, Alejandro Gómez, el Papu Bucón, Espínola, cabecera de Amonte, Casteglione, Tapa, Bocio y Aleja Benítez, Lanús y Semito Escolta, primer visitante en ganar en las últimas 3 fechas. Muy bien, Arsenal llevaba, perdón, Arsenal lleva 7 partidos sin ganarle a Lanús, con 3 empates y 4 derrotas desde su último triunfo que fue en el clausura 2004, por su parte Granate ganó 3 de los últimos 4 encuentros en el torneo. Es audio 23 de agosto, Gimnasia de Jujuy en fronte a Buracán, Miramontes con Quinteros, va a meter este centro de verifíjense, no puede ni una, Necarranza, Paolo Golf, Golf, Golf en contra, no top 10. Arsenal, Argentino, Gimnasia, Grima, La Plata, Colonia, ahora Gimnasia, Jujuy, le convierte en Horacán antes de los 10 minutos del primer tiempo, había terminado ganando 1, empatando 2 y perdiendo hasta el que me hace Grima, La Plata. Hay más, Miranda, Silva, le gana a Golf, lo saca a Barovero, fíjense, le da una vueltita por allá, lo pasa, mete el centro y Miranda sin problemas marca el gol, es el segundo a los 29, tercero en los últimos 4 partidos para el Lugo, gobernador de Conjunto Jujuy, tiene 4 en la apertura, 17 en primera, ganó Gimnasia, de Conjunto Jujuy y le escapa a la zona de descenso. Vamos a ver a Olimpo frente a San Martín de San Juan en el Roberto Carminati, tiro de esquina a Ariel Carreño, buen cabezazo a colocar de Luis Tonelotto y Quinton en la apertura en su carrera para el delantero surgido en San Lorenzo de Almagro. Atención, Jorge Martínez gana su sector, encara a Matías García, se perfila para su pierna izquierda, coloca al centro, Josemir Lujambio, y buena respuesta de César Monasterio, un aviso del delantero, Roberto Marcos Aporití, el coach de Olimpo, su primer partido en casa. Pero está para Tonelotto y no pudo resolver frente a la barra montaña. Jorge Martínez otra vez en acción, bochazo para Sebastián Chamardoy González, se acomoda, dispara, cruzado y qué cerca del arco. Lucha Ángel Morales, Matuste, buena para Luz, cambio, tapa a Monasterio. Otra vez, va a buscar el burguoso ex Banfield, Instituto Mete el Centro, Leandro González.